lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 17 de octubre el evangelio según san mateo capítulo 5 el sermón del monte las bienaventuranzas viendo la multitud subía al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurado los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación bienaventurado los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredada bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a dios bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de dios bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros la sal de la tierra vosotros soy la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere con que será salada no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres la luz del mundo vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos jesús y la ley no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos más cualquiera que los haga y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos jesús y la ira oísteis que fue dicho a los antiguos lo matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja allí tu ofrenda delante del altar y anda reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás con él en el camino no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante Jesús y el adulterio oísteis que fue dicho no cometerás adulterio pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se ha echado al infierno y si tu mano derecha te es ocasión de caer córtala y echará de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se ha echado al infierno Jesús y el divorcio también fue dicho cualquiera que repudie a su mujer dele carta de divorcio pero yo os digo que el que repudie a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio Jesús y los juramentos además habéis oído que fue dicho a los antiguos no perjurarás sino cumplirás al señor tus juramentos pero yo os digo no juréis en ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios ni por la tierra porque es el estrado de sus pies ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello pero sea vuestro hablar sí, sí no, no porque lo que es más de esto de mal procede el amor hacia los enemigos oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha vuélvele también la otra y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla ve con él dos al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehúses oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecida a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos porque si amáis a los que os aman que recompensa tendréis no hacen también lo mismo los publicanos y si saludáis a vuestros hermanos solamente que hacéis de más no hacen también así los gentiles sed pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto evangelio según san mateo capítulo 6 jesús y la limosna guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro padre que está en los cielos cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres de ciertos digo que ya tienen su recompensa mas cuando tú des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público jesús y la oración y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres de ciertos digo que ya tienen su recompensa mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe de que cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis vosotros pues oraréis así padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día danos lo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas Jesús y el ayuno cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan de ciertos digo que ya tienen su recompensa pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público tesoros en el cielo no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan sino a seos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón la lámpara del cuerpo la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas así que si la luz que en ti hay es tinieblas cuantas no serán las mismas tinieblas dios y las riquezas ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecer al uno y amar al otro o estimar al uno y menospreciar al otro no podéis servir a dios y a las riquezas el afán y la ansiedad por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y al cuerpo más que el vestido mirad a las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro padre celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas y quien de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo y por el vestido porque os afanáis considerado los lirios del campo como crecen no trabajan ni hilan pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana atraerá su afán basta cada día su propio mal Evangelio según San Mateo Capítulo 7 El juzgar a los demás No juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano No deis lo santo a los perros ni echáis vuestras perlas delante de los cerdos no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen La oración y la regla de oro Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan ¿Le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado ¿Le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿Cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas La puerta estrecha Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan Por sus frutos los conoceréis Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces Por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos No puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego Así que por sus frutos los conoceréis Nunca os conocí No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé Nunca os conocí Apartaos de mí, hacedores de maldad Los dos cimientos Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina Y cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas ¡Gracias!